¡Suscríbete al canal! Estaremos encontrando al gran campeón del torneo que se realiza en la capital antioqueña. Ya en la cancha principal del Club Campestre de Medellín, nuestros protagonistas, Nicolás Niño Mendoza de Colombia y Luis Felipe Ferraz Sandoval de Brasil. Le damos la bienvenida a ustedes a esta transmisión especial de Tele Antioquia Deportes. Y también le damos la bienvenida al profesor Jaime Restrepo, capitán de la selección Colombia Sub-12 que recientemente ganó en Lima, campeonato suramericano. Ya con una cantidad de años de experiencia con el elenco nacional 11, pero muchos más con la selección Antioquia. Ya suma 17, siendo entrenador técnico, mejor dicho conoce como pocos la realidad del tenis de esta región. Profesor Jaime, ¿cómo me le va? Bienvenido a esta transmisión de Tele Antioquia. Juan Felipe, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos una gran final de Nicolás Niño hoy y ojalá él se lleve el triunfo porque he tenido una buena semana. Y bueno, esperemos un buen partido que es lo importante. Bueno, esperemos que sí, les contaremos más detalles de los protagonistas que han llegado a esta serie definitiva. En la parte baja, muy pendiente de lo que ocurra con los protagonistas, estará Lina López, a quien también vinculamos a esta hora de esta transmisión especial de Tele Antioquia. Lina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Y así es, los estaré acompañando durante esta transmisión. Por ahora, los dejo con unos datos. Tendremos como raqueta colombiana a Nicolás Niño Mendoza. Tiene 17 años, es de Florida Blanca, con 1,83 metros de estatura. Por el otro lado, tendremos a la raqueta brasileña, Luis Felipe Ferraz, con 1,81 de estatura, 15 años. Ellos dos ya se habían enfrentado alguna vez, con triunfo para Luis Felipe Ferraz. Y bueno, el profe ya le habló a Nicolás, el técnico Wilmar Núñez, y le pidió que jugara este partido como si fuera un partido normal. Nada de nervios, con muchas ganas, con mucha berraquera. Perfecto. Ya momentos de calentamiento. Vamos a entregar también algunos datos sobre el ranking de la carta, la raqueta colombiana. Actualmente ocupa el puesto 257 en el ranking ITF, al corte del 19 de julio. Es un salto importante, si tenemos en cuenta que en medio de la pandemia, que restringió un poco, o bueno, una buena cantidad, un poco no, una buena cantidad de eventos internacionales, en 2020 cursaba el puesto 610. Hay que decir que el colombiano tiene un título en este circuito, conseguido en Pereira en el año 2019. ¿Qué más podemos decir de Nicolás Niño? Bueno, creo Nicolás es un jugador que tiene muy buena actitud, juega con muy buena actitud siempre, es un jugador aguerrido, y un jugador que viene jugando muy bien, o sea, viene en muy buena semana, y esperemos que hoy lo ratifique y se pueda alzar con el título. El mejor puesto en ese ranking, que les mencionaba anteriormente, para el colombiano es 192, y ha llegado a esta instancia, dejando en la serie semifinal, a el también colombiano Felipe Pinson, con parciales 6-2 y 6-7, mientras que Luis Felipe Ferraz ha sido la gran novedad y la gran ilusión para Brasil, porque tiene apenas 15 años y ha mostrado muchísimas condiciones. Sí, yo lo he visto en varios partidos, y la verdad que es un jugador bastante fuerte, bastante potente, tiene muy buena derecha, una derecha fuerte, donde Nicolás se tiene que cuidar mucho de esa derecha. Viene de dejar en el camino a Gabriel Torres, con parciales de 6-0 y 6-0, en un momento importante para él, por supuesto, y lo que implica estar regalando años, teniendo en cuenta que tiene 15 y estará enfrentando a Nicolás Niño, que tiene 17. Recordemos que esta gira Cosas reúne a los mejores en el mundo, hay un montón de eventos a lo largo de nuestro planeta, para la nueva generación, la nueva semilla del tenis, y con Medellín se está abriendo el circuito colombiano. Ambos jugadores han llegado también a esta instancia sin perder, sin ceder un solo set, lo que habla también de la forma en la que llegan ambos jugadores. En pantalla el colombiano, para que ustedes lo empiecen a referenciar. Nicolás Niño Mendoza. La muñequera amarilla en el brazo derecho, y este es Luis Felipe Ferraz, tiene 15 años. Gorra Blanca. Un minuto. A punto de terminar el tiempo de calentamiento estimado, y estaremos listos para esta gran final que usted vive a través de la señal de Teleantioquia. Y gracias a los recursos del Fondo Único para la Televisión del Ministerio de las TIC, FUTIC. Buenos días, partido final, ITF, Ciudad de Medellín. Será jugado al mejor de tres set, todos con tiebreak. Se enfrentan a la izquierda de la silla de Brasil, Luis Felipe Ferraz. A la derecha de la silla de Colombia, Nicolás Niño. El sorteo fue ganado por Ferraz, quien eligió servir. Estamos en la cancha principal del Club Campestre de Medellín, en un evento organizado por la Liga Antioqueña de Tenis, y apoyado, por supuesto, por la Federación Colombiana, en la reactivación de eventos internacionales en este circuito mundial, en la gira COSAT, en el que participan 216 tenistas, o participaron mejor, de 13 países. Y usted mañana podrá apreciar, a través de nuestra señal, la gran final femenina después de las 2 de la tarde. Después de haber tenido, por esta pantalla, el ranking mundial de tiro con arco, y luego de sortear las dificultades propias a las que nos ha llevado el COVID-19, volvemos a tener deporte en nuestra pantalla, y esperamos juntar con muchísimos eventos más. Hay tenis en tele Antioquia Deportes. 15-0. 15-0. 30-0 El servicio Ferraz De una vez atacando la malla Aprovechando el momento de nerviosismo que vive el colombiano 30-0 la cuenta Para el brasileño Sandoval 30-15 ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Pega muy por debajo de la pelota 30-1 Se le va larga Pegó muy quieto Se le fue la pelota encima Y bueno, falló Un poco Un poco nervioso 40-30 Juego Ferraz Juego para Ferraz Primer juego 1-0 la cuenta Trabajando no solo contra su rival Sino contra el nerviosismo Propio de una serie definitiva El jugador colombiano ¡Gracias! ¡Gracias! Al servicio Nicolás Niño. Buen juego largo del brasileño moviendo al colombiano. Cero quince. Felipe tiene muy buena derecha el brasileño y Nicolás va a tener que estar muy atento y no déjalo pegar tan cómodo. Quince iguales. Buen juego. La falta en ese servicio fuerte. Muy buena derecha, se lo dice el profe. Muy bien ubicado con un centro de gravedad bien puesto con la raqueta a nivel. Él le cambia la dirección a la pelota, sorprende a Nicolás Niño y 15.30 ahora la cuenta para el brasileño. Cero, tres. Out. Treinta iguales. Vamos vamos, dale. La prueba va a tener que tener un porcentaje muy alto de primeros servicios Porque el segundo servicio está muy lento Y lo va a atacar todo el tiempo el brasileño 40-30 ¡Gracias! El rally más largo hasta ahora en este partido El juego es para Niño Se iguala el primer set Jugaba muy sencillo el brasileño Y atacó, intentó ir por más Niño y lo consiguió Sí, hubo un buen punto Creo que armó bien el punto Don Nico Y bueno, pudo definir y mantener su saque Que va a ser importante acá en este set Claro, y también mientras los nervios se van Sí, mientras le van pasando los nervios Falta en el primer servicio 15-0 Un poco apresurado ahí E incómodo se notó a Niño En ese intento de revés Falta termina en la net Au 30-0 Se queda corto Nicolás con la devolución Y bueno, aprovecha el brasileño para atacarlo Y definir así el punto Y definir así el punto Nicolás tiene que estar Tener que Sueltarse un poco Lo más rápido posible Out 40-0 Muy buen servicio ahí del brasilero Atacando al revés de Nicolás 40-0 Juego Ferraz Echa apresura un poco Ferraz gana dos juegos a uno Contra la red y hoy 2-1 Brasileiro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video 2-2 a uno la cuenta Para Luis Felipe Ferraz Que es La gran novedad La gran sorpresa En este evento Recordamos tiene 15 años Viene de competir En un Aparte del circuito En Brasil Es Ferraz Sí señor Es Ferraz Ferripe Ferraz Luis Felipe Ferraz Cancha principal del club Campestre De Medellín Usted está apreciando esta señal A través de Tele Antioquia Deportes La gran final Del circuito mundial De la tiracosal Ciudad de Medellín 15-0 Acabo en servicio De Nicolás Niño 15-0 Mucho más consistente el brasileño A esta hora Hace más rendidor Cada movimiento Y sigue sin encontrar Su momento ideal ¿No? Nicolás Niño Se ve bastante Se ve un poco tenso Tenso Muy tenso Muy tenso Sí señor Muy buena bola La idea de Luis Felipe Ferraz Para poner las cuentas 15-30 Y ponerle también presión A Niño Que debe conservar su servicio Para Darse tiempo A lo largo del juego Y tener la forma Que lo ha traído Hasta esta serie Mucho feliz De Nicolás A la T Segundo ace Del partido 30-40 Aquí se apuró Nicolás Con su derecha Y bueno Un error No forzado Que En el momento No se podía cometer Esa devolución Del brasileño Es impresionante Y tiene bastante Tres juegos a uno Sí como te digo Felipe Tiene muy buena derecha Y Niño Lo está poniendo A pegar muy cómodo Entonces Ahí lo está presionando Y lo está complicando Bastante Quebrado el servicio El jugador brasileño Que ahora Intentará aumentar La ventaja Sostener la ventaja 0-15 0-15 la cuenta Y muy buena derecha Y muy buena derecha De Nicolás Una derecha Profunda Donde incomodó Un poco A Ferraz Y bueno Eso es lo que tiene Que seguir haciendo Nicolás Tiene muy buena derecha Ese es lo que tiene ¿Qué es lo que tiene No 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 Otra vez le incomodó Ferraz con su derecha, Nicolás está jugando muy tenso y la pelota no le está avanzando, no le está corriendo la pelota. Mucho más defensivo, niño, le deja muy fácil la bola a Ferraz que está atacando mucho más y le está complicando la vida al colombiano. Otra vez se queda corto, aprovecha Ferraz con su derecha y hace Winner para ese 30-15 arriba. Muy bueno ese Winner, muy bien acomodado, vamos a la repetición, lo coge a contrapié, nada puede hacer ahí el colombiano, inmediatamente se reescribió el 40-15. Juego Ferraz Ferraz gana cuatro juegos a uno Ya se deja con mucha ventaja Nicolás en este set y cada vez vemos más suelto al brasilero y con mucho más confianza. Mucho más regular, más sólido, se metió muy rápido en el partido Luis Felipe Ferraz, Nicolás Niño no ha podido encontrar su punto de equilibrio, se ve mucho más rígido, más tenso, nervioso. Seguramente se ve también un poco sorprendido por la fluidez del juego del brasileño que ha encontrado en jugadas definitivas, atacando mucho más la pelota, los momentos importantes de partido que han sacado del juego al colombiano que esperemos pueda recuperar la armonía que lo tiene en esta final. El paso de Nicolás Niño se dio en la primera ronda enfrentando a Matías Hoyos, otro colombiano, luego a Case Schinnerer, después enfrentó en la serie semifinal a Felipe Pinson con victoria 6-2. Y 7-6. 0-15. No le avanza, no le avanza la pelota, fue la Nicolás Niño. 0-15 y bueno, tiene que ganar este saque para poder presionar un poquitico al brasileño. 0-30. Buena devolución del Brasilero, 0-30 y vemos bastante aprieto a Nicolás Niño en este momento. 0-30. 0-30. 0-30. 0-30. 0-30. Yo veo que la tensión de Felipe a Nicolás no le ha acudido como el tango niña la pelota, él trata de pegarle pero la pelota no le fluye, no le avanza. Ahí lo presiona, sí, ahí lo presionó Niño y por fin encontró un punto débil en el brasileño que en la devolución pega mal. Pega el ribete de la raqueta, la pelota termina afuera. 15-40. Situación complicada para el colombiano. 0-30. 0-30. 0-30. 0-30. 0-30. 0-30. 1-30. Evidencia la tensión, porque mire que cuando está esperando la pelota no está flexionando suficientemente las rodillas para esperar el movimiento y el ataque del brasileño, es decir, por eso llega tarde porque tiene su centro de gravedad bien ubicado y se ve bastante lento el movimiento. Sí, puede ser de los mismos nervios que tiene en el momento Nicolás. 15-0. El reno forzado de Nicolás. Ya el brasilero, ya dueño y señal de la cancha del partido. Se le montó al partido, sí. ¡Ah! 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 Ya! ¡Ah! 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 emocionar un poquito más al brasileño, moverlo más porque la verdad que el primer set lo jugó bastante cómodo y bueno, ahí refleja el resultado. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, aprovechamos este momento, es atención médica para el colombiano Nicolás Niño, que ha perdido el primer set 6-1, esperamos que en el segundo las cosas se cambien para beneficio del nuestro, volvemos. ¡Gracias! Linita. Juanfe, a Niño le están prestando atención médica porque ayer se dio un golpe, jugando la semifinal, se fue contra el muro y se apurrió en la parte baja de la espalda. Ah, excelente. Que pensaron que no lo iban a recuperar, pero bueno, siguió jugando y pudo terminar, pero por eso es que le están haciendo masajes. Ah, listo, entonces entramos contigo y te doy paso para que expliques eso, ¿listo? Listo, dale. La lesión en la espalda, tiene tres minutos de trabajo. Tiempo. Esa lesión no va a molestar para el SAC. Segundo set. SAC. Y ya está. 15-0. Aquí estamos en la cancha central del Club Campestre, la gran final masculina del circuito mundial de tenis Giracosat, Ciudad de Medellín, con el profesor Jaime Restrepo, perdido el primer set 6-1, el colombiano Nicolás Niño ante Felipe Ferraz. Tenemos información de lo que ha ocurrido también con el colombiano en la atención médica. Lina López. Sí, Juan Felipe. Le prestaban atención médica porque tiene un golpe bajo en la parte baja de la espalda. Ayer jugando la semifinal se fue contra un muro. Se dio bastante duro. De hecho, pensaron que no lo recuperaban. Terminó la semifinal. Pero bueno, hoy aún le duele. Seguramente hay más tensión. 15-30. Bueno, hace parte también, ¿no?, de la explicación que estábamos buscando, profesor. Sí, claro. Hoy se ve, se ve incómodo. Mirad, en el saque se ve bastante incómodo y se ve que le está molestando bastante. 30 iguales. Bueno, buen punto es, Nicolás. 40-30, subiendo la malla y con la volea corta recuperó un poco lo perdido y bueno, esperemos que se recupere y siga con esa misma estrategia de estar atacando el rebelde del brasileño. ¿Cuántas veces puede pedir atención médica en un set, profe, cada deportista? Creo que por la misma lesión, creo que es una sola vez que tiene... Juego, niño. Primer juego, segundo set. En este segundo set entonces, haciéndose al servicio, el colombiano. 6-1 la cuenta en el primer set. Para Luis Felipe Ferraz. La gran sorpresa de este circuito mundial en la gira de nuestro país, que tiene a la ciudad de Medellín como primera parada. Porque es un jugador de 15 años. Creemos que este primer game, ganado por Nicolás, le dio un poco más de confianza y se puede soltar un poco más. Juan Felipe. Sí, Lina. Y le acaban de llevar un chicle, ¿sabe para qué? ¿Por qué? Para que se relaje un poquito. El profe lo ve bastante tensionado. 15-0. Es así de evidente para el técnico, para el capitán, para el hombre que lo sabe llevar, como para nosotros acá, que desde el primer game del primer set, nos dimos cuenta de su rigidez y de su estado para enfrentar esta final. 30-0. El brasilero presionando el reglete de Nicolás Niño y subiendo a la marcha. Y cada acción de esas es una puñalada más para las intenciones de Niño, de recuperar su juego, de equilibrarse mentalmente y tener por lo menos un pequeño espacio para respirar en una zona de confort que no he encontrado a lo largo del partido. Acaba un poco de los pocos errores, no forzados de Ferraz. Y bueno, ojalá Nico pueda aprovechar todo esto. 40-15. Pega muy forzado Nicolás al revés y la bola no le avanza y se le cae en la marcha. Una bola que parecía fácil porque era el segundo servicio de Ferraz y no lo aprovecha Nicolás. Por el contrario, termina dando una ventaja más en este segundo set. Por ahora marcha 40-15 a favor de Ferraz. Se le va larga ahora el brasileño. 40-30. Se le va por poco la pelota al brasileño. Iguales. 40-iguales. Ojalá aproveche Nico en este momento del brasileño y pueda hacerle recuperar uno de los cobre. 40-30. Out. 20-한 Ferraz. No mueve las piernas y se le va la pelota encima y comete un error no forzado. Juego Ferraz, muy buen punto, muy buen punto, muy buen rally de Ferraz, que movió por todas las canchas a niños, le buscó el lado, en velocidad, mucho más lento el colombiano en ese movimiento y cuando intenta llegar a la pelota llega forzado, pelota que termina en la malla, en la net. Echando su buena derecha Ferraz, una derecha potente, y Nicolás lo pone a pegar muy cómodo por ahí, por ahí le está haciendo daño lo que todo el partido le ha hecho daño por su derecha. Teleantioquia Deportes, estamos felices de contar con ustedes, nos pueden ver a través de las diferentes plataformas, en www.teleantioquia.tv, teleantioquia play, ahí estamos, para ustedes en casita, a través de 15 cable operadores, a través de TDT, es nuestra señal, Teleantioquia Deportes, para ustedes. Otro winner de derecha del brasilero, impresionante su derecha, y bueno, por ahí está atacando todo el tiempo. Está poniendo su firma con esa volea larga ubicada en la esquina, hemos visto varias a lo largo de este juego, muy buena técnica para realizar ese movimiento la de Ferraz. 0-30. Muy buen revés paralelo, un niño Nicolás, ahí se ve que no está bien físicamente Nicolás, dentro demasiado lento la malla. Estamos en la gran final del circuito mundial, Giracosat, ciudad de Medellín. El evento en el que han participado 216 raquetas de 13 países, estamos en la final masculina. 0-40. Nino Mendoza de Colombia, Luis Felipe Ferraz Sandoval. Mañana, usted podrá apreciar, también a través de nuestra señal, la final femenina. Desde las 2 de la tarde, entre Maripaz Ospina, colombiana, y Kaitlin Quevedo, de los Estados Unidos. La señal de Tele Antioquia Deportes, mañana, 2 de la tarde. 30 por 40. Están extrayendo a Ferraz a la malla y bueno, creo que es una buena estrategia también para que no lo siga atacando desde el fondo. Este, en toda la línea ese movimiento de Ferraz. Recupera otro punto de quiebre. Recupera punto de quiebre el colombiano. Y muy bien, igual a la serie, 40-40. Trabaja mentalmente Nicolás Niño para buscar regresar al partido. Recordemos, pierde el primer set 6-1. Y recupera dos puntos de quiebre en este game. Ventaja Ferraz. Segunda doble falta del game de Nicolás. Y sobre todo en este punto, en este punto tan importante, de 40 iguales, no podría cometer ese error no forzado ahí. Juego Ferraz. El otro error no forzado ahí. Ferraz gana dos juegos a uno. Bastante rápido el brasileño en sus movimientos. Digamos que en oposición o en paralelo a lo que ocurre con Niño, que seguramente por la dolencia que tiene en la espalda, que ya Lina nos contaba hace algunos minutos, sufrió un golpe en la serie semifinal cayendo contra uno de los muros de la cancha. Tuvo que ser atendido por tres minutos por el cuerpo médico de la organización. Incluso pensaban que no lo iban a poder recuperar, según nos decía Lina López. Y pues ha estado por lo menos para jugar, pero evidentemente, y aparte de los derbios, le juega una mala pasada el momento físico. Sí, creo que lo mermó bastante, lo mermó bastante su lesión, su golpe, porque la verdad que se ha visto muy mermado su nivel de Nicolás hoy en esta gran final. Se vendrá al servicio, Luis Felipe Ferraz. Que gana dos a uno en este segundo set. Y con la ventaja que tiene un quiebre arriba ya. Eso le va a dar mucho más confianza y seguro va a salir a atacar mucho más a Nicolás. Muy buen servicio. Muy buena pelota, un ángulo cierto con bastante efecto. Y bueno, no puede llegar Nicolás Niño. Y la verdad que bastante bueno el Brasilero en esta final. Y cuando parece que todos le salen al rival, es muy difícil recuperarse mentalmente. Intentando llegar por lo menos a tener un momento de tranquilidad en el juego y no lo consigue nunca. Buen punto de Nicolás. 15 iguales. Sí, es verdad porque el otro ya con un C arriba, quiebre arriba en el segundo, se ya le da mucho más confianza y el otro por mucho que intente no encuentra por dónde metérsele. Y es complicado igualarle el partido. Qué buena bola, qué buena bola de Niño. Lo movió de derecha a izquierda y en ese último movimiento, aquí está la repetición. Forzado llega la pelota, esta vez con la suficiente fuerza para pasar. Toquecito sutil de Ferraz y allí con el revés y haciendo todo el gesto técnico completo, le cambia el curso a la pelota. Y se desahoga un poco Nicolás con su grito porque... No lo hemos escuchado. Y es una de las características de Nicolás, que es un jugador que siempre celebra, que siempre está gritando cuando gana sus puntos. Vamos, vamos, vamos. 15, 40. Pura Ferraz y bueno, doble punto de izquierda para Nicolás. Eso le puede dar confianza y llevarlo a otra instancia del partido. Escuchan ustedes a Jaime Restrepo, él es el capitán de la Selección Colombia Sub-12, que acaba de conseguir el título en el reciente evento suramericano que se desarrolló en Lima, Perú. Trabaja con la Selección Colombia hace 11 años y con la Selección de Antioquia hace 17 años. Conocedor de la semilla del tenis en Antioquia. Qué buena bola. 30, 40. Buen punto. Qué desarrollo, el desarrollo como no lo esperábamos en este punto. Sí, sí, una bonita jugada. Eso también sirve para el espectáculo de los amantes a este deporte. Y bueno, lástima ahí Nicolás en ese ataque que tuvo no culminar bien ese punto. Era punto de quiebre, doble punto de quiebre. Ahora le queda uno. Queda uno intentando ese globito que le queda corto. Muy fácil para Ferraz. Que intenta mover al colombiano y termina sutilmente en la mano. Iguales. Ahí, error no forzado con ese segundo servicio de Ferraz. La pelota no le avanza Nicolás. Se ve lo tenso que tiene su fraso Nicolás para pegar. Desperdicia una oportunidad importante. Dos puntos de quiebre. Cosa que no había tenido a lo largo del partido. Y ahora Ferraz con la posibilidad de irse arriba. Ventaja Ferraz. Ahí se apura Nicolás. Punto no forzado y desaprovecha esa opción de coger otra vez la ventaja. Nicolás se ve poco apurado. No está pensando qué es lo que tiene que hacer. Y eso lo está llevando a cometer muchos errores. Vamos. Fuego Ferraz. No forzado de Nicolás. Conserva entonces. Ferraz gana tres juegos a uno. Su ventaja, el brasileño, ahora tres uno la cuenta. Desperdició un punto importante, un momento importante del partido. Para ganar confianza. Para solidificar lo que podría ser una remontada. Y con esta acción también se viene un poco abajo el jugador colombiano. Ahí vemos, por supuesto, la desazón, la tristeza de saber lo que se ha quedado ahí. Se lo pinche. Qué buen revés paralelo del brasilero. Nicolás atacó bien ahí la malla, pero bueno, el brasilero con la confianza del marcador arriba lo pasa bastante fácil. Vamos. Uf. Qué cerca. Otra vez se arriesga el brasilero. Quince goles. Y se fue por muy poco esa pelota. El juez de silla, Willington Ortiz. Allá. Por muy poco. Muy poco. Vemos a Nicolás muy demasiado apurado. Como le salen las cosas, se apura demasiado. Y comete cada vez más errores. A uno, por ejemplo. Quince treinta. Pero, Javier, pues es por el mismo cansancio. Mira que no está moviendo las piernas. Entonces, si él no mueve las piernas, va a fallar mucho más fácil. Sí. Sí, es evidente los movimientos que se hacen lentos porque no busca su centro de gravedad para movilizarse más fácil de lado a lado. Eso le limita la reacción en cada bolo. Nico reclamó la pelota que yo también la vi como Aude allá. Hola, ¿cómo va? Ahí fue la razón a Nicolás. Aude treinta igual. Treinta igual. Treinta igual. Treinta igual. Cuarenta. Bueno, en revés del Brasilero acá, pegando quieto. Y como te digo, Nicolás lo veo un poco cansado, la verdad. No tiene mucha movilidad. Y eso le ha pasado factura porque ya falla demasiado y es por ese mismo motivo. Juego Ferraz. El juego es para Ferraz. Que hace un muy buen movimiento en la malla. Y le complica aún más la vida al colombiano que se ha venido abajo. Tenemos que hacer ya una pausa para la lotería. Y regresamos. Esta es la gran final del circuito mundial Jiracosat que se disputa en la capital antioqueña. Pierde por ahora el colombiano Nicolás Niño. Se hizo uno el primer set. Cuatro a uno. Pierde el segundo con Luis Felipe Ferraz de Brasil. Volvemos. Parada del circuito mundial de tenis. Ciudad de Medellín. Tiene. Dereji. Tiene. S I E. Tiene. Array. Tiene. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, mira que ya el brasileño ya está celebrando lo que no venía haciendo. Falta. Falta. El primer servicio. Falta. Falta. 5 a 3. Es difícil cuando uno tiene un rival al frente donde te está atacando por todos los lados, con derecha, con revés. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Porque Nicolás le ha intentado también atacar el revés y le responde. Los tiros largos que parecen ganadores hasta allá llega. Entonces, sí. 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 No encuentras el lado débil del rival. No encuentras el lado débil del rival. Sí, te contraataca. Entonces, cuando tienes una pelota, quieres que la pelota no te vuelva y es difícil. Y es difícil. Aquí buen saque de Nicolás. 40 a 0. Bueno, es importante ganar este saque para poner a pensar y buscar que el brasileño salga a buscar su game para ganar porque igual lo tiene que hacer y que Nicolás esté fino y lo ponga a jugar todo el tiempo. El movimiento en el servicio de Nicolás sigue siendo muy extraño. Sí, muy cómodo. ¿Cierto? Muy cómodo. No quiere como forzar la espalda y igual eso es darle el chance al brasileño para que lo ataque con su segundo servicio. El juego es para Niño. 5-4 la cuenta. Un poco de presión para el brasileño para cerrar esta gran final. Sería su primer título y eso seguramente le pone también algo de presión. a Luis Felipe Serra Sandoval Carvalho. Tiene 15 años, está en su primera final del circuito mundial de esta gira que en Colombia comienza en la ciudad de Medellín y que estará también en Bogotá. Bueno Felipe, aquí va a ser demasiado importante que Nicolás le ponga en juego el servicio de Alcaraz porque es importante hacerlo jugar. Es importante hacerlo jugar y que el brasileño tenga que salir a buscar su game para cerrar el partido. Sí, para no darle ningún tipo de ventaja ni abrir la puerta a que Nicolás pueda recuperar la confianza y montarse al partido. Y hablando de tenis, en estos Juegos Olímpicos, en el arranque, ya tenemos nuestro segundo día oficial de competencias, aunque realmente son cuatro porque antes de la inauguración ya se había comenzado el fútbol y el softball en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hay que decir que María Camila Osorio ha perdido en su primera salida frente a la suiza victoria Golubich, ha quedado por fuera. Con mucha ilusión había llegado la cocuteña, pero por supuesto es un mundo nuevo y una nueva oportunidad que se abre luego de haber podido clasificar por ranking. Las expectativas estaban puestas sobre ella, sin embargo de haber conseguido pasar esta primera ronda que se hubiera enfrentado a Osaka, la japonesa y local y gran favorita quedarse con el título olímpico de la rama femenina. Aquí arranca Alcaraz con todo, mete un ace, imposible de coger para Nicolás. 30 a 0. Sí, entiende Ferraz, que pasa por un mal momento cuando lo exige. La reacción del colombiano es tardía y lenta, precisamente quizá por el dolor en la espalda y mientras se acomoda en la cancha lo mueve de lado a lado y eso por supuesto pues incomoda mucho más al colombiano. 30 a 15. Mutigo salió Alcaraz a Ferraz a buscar su gain y cerrar el partido rápidamente. 40 a 15. Buena volea de Ferraz atacando a Nicolás Niño. Y aquí, como te digo Felipe, ahí salió con todo él a buscar su partido porque tenía que hacerlo y no darle más chance a Nicolás que se le... Que de pronto ayer se le prenda y le complige más el partido. Muy bien, match point para Luis Felipe Serrás Sandoval. Estaba a punto de celebrar ahí en ese servicio. Le ha encantado falta el árbitro de silla, Willington Ortiz. Casi apura Ferraz por tratar de cerrar lo más rápido posible y bueno, comete un error no forzado ahí y le da otro chance más a Nicolás. Abre mucho la raqueta, pelota que termina picando afuera. Fuego, cero y partido, Ferraz. Ganando 6 a 0. 6-1, 6-4. Y es la información que nos acaba de entregar el juez Willington Ortiz. 6-1, 6-4 la cuenta. Victoria para Luis Felipe Serrás y está celebrando su primer título en el circuito mundial de la gira COSAT. Y recordará siempre a la ciudad de Medellín en su proceso tenístico. Como el lugar en el que empieza ya a sonar, a tener un ranking mundial. A tener una historia. A recordar los buenos momentos vividos y su paso por el evento y por el torneo. Teniendo al colombiano André Jiménez. Mejor a Ibáñez como primer rival. Y después André Jiménez, el colombiano. También al colombiano César Maecha. Como rivales. Y Gabriel Torres. Tuve una serie de partidos contra raquetas colombianas. Incluyendo a la final en donde ha conseguido vencer con parciales 6-1 y 6-4. En este último juego a Nicolás Niño. Que repetimos y no como excusa. Había sufrido en la serie semifinal un fuerte golpe en la espalda baja. Que lo limitó un poco. Recibió atención médica. Cumplió con los tres minutos. Y luego no pudo en ningún momento recuperar el juego que lo trajo hasta la final. Y terminó perdiendo entonces con el brasileño. Inmediatamente la premiación. Y a la Federación Colombiana de Tenis por todo el apoyo brindado para la realización del torneo. Invitamos al finalista de Colombia. Esteban Jiménez, parte de la organización de este evento y hace parte también de la Liga Antioqueña de Tenis. Por la Federación Colombiana de Tenis. Y Héctor Monroy de la Liga Antioqueña de Tenis. Ya se entrega. Seguido es. Y Héctor Monroy al finalista de la parada del circuito mundial ITF Ciudad de Medellín. Recibe entonces el reconocimiento el colombiano Nicolás Niño como subcampeón de esta parada en la ciudad de Medellín. Este circuito mundial de la Giracosat. Posa para las cámaras. Entregamos ahora el campeón Luis Ferraz de Brasil. Entrega María Robles, anfitriona del torneo. Héctor Monroy entregaba el reconocimiento. Director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Tenis. Y ahora para el gran campeón Luis Felipe Ferraz Sandoval. Por la participación en este torneo. Los organizadores posando para la foto. Y la felicidad evidente allí. del gran campeón. Primer título del brasileño en esta categoría. Nicolás. Por favor unas palabras acá para la ceremonia de premiación. Bueno, muchas gracias por venir a apoyarme. Siento que Luis jugó un muy buen partido. Traté de dar lo mejor de mí. Y pues solo quiero dar las gracias al Club Campestre por prestarnos este hermoso club. A todos los que hicieron posible este torneo. Un torneo hermoso en una ciudad hermosa. Con una gente hermosa. Gracias por todo su apoyo. Por todo su cariño. Espero volver acá más fuerte. A tratar de ganar. Y darles un título otra vez a Colombia que se lo merece. Porque es un hermoso país. Muchas gracias y que disfruten. Un abrazo. Gracias. Felicitaciones. Muy bonitas palabras de Nicolás Niño. Unas palabras, por favor. Y ahora viene el gran campeón. Lo va a ser en inglés. Un gran torneo. Un gran torneo. Un gran torneo. Un gran torneo. Gracias a mi colegio. Gracias a mi entrenador. Una buena semana. Gracias a Nicolás. Un gran juego. Un gran jugador. Y si mi familia está viendo. Buenos días. Quiero saludar a mi familia. Muchas gracias. Evidencian ahí la diferencia de edad en la forma en la que se expresan. Un más un agradecimiento a todos. A Teleantioquia por la transmisión. Y es el gran campeón. Luis Felipe Ferraz Sandoval el brasileño que hoy pues ha agradecido a la organización, por supuesto a su técnico, a la familia que dice lo está viendo a través de la señal de Tele Antioquia a ellos, a quienes nos ven también un saludo importante desde Medellín aquí en un clima muy muy agradable para jugar al tenis, hemos visto un partido en el que esperábamos muchísimo más de Nicolás pero que también pues obviamente pues le entregamos también todas las credenciales al brasileño por lo que ha hecho en la cancha muy consistente muy veloz, muy rápido mentalmente y con una técnica que seguramente dará de qué hablar en el resto de competencias a lo largo de este 2021 Lina López está en la parte baja de la competencia, Lina adelante Bueno y me encuentro con el ganador Luis Felipe Ferraz felicitaciones y me imagino que es muy significativa esta victoria la primera en su categoría Sí, muy significativa la primera, mi primer ITF o segundo ITF yo tengo solamente 15 años estaba jugando COSAT es mi primer ITF con certeza muy significativa un juego muy duro con un adversario muy difícil gracias gracias por mi coach y mi familia ¿Qué cree que lo favoreció en el juego? mi agresividad y los saque gané muchos puntos en los saque con la mia derecha que conseguí dominar los puntos contra el y usted dice que su familia en Brasil lo está viendo mándale un saludo bello familia mamá, papá Juan, Pedro gracias bueno con este saludo Juan Felipe continúa usted muy bien Lina muchísimas gracias a Luis Felipe Ferraz gran campeón en la parada que se disputa en la capital antioqueña decíamos que se evidencia mucho también en la forma ¿no? se ve que es un niño todavía tiene 15 años y ya muestra muchísimo valor en el tenis y tiene muy clara la capacidad de entender cómo fue su juego ¿no? porque evidenció lo que nosotros habíamos dicho esa fuerte derecha ¿cierto? ese juego fuerte ese revés que también le complicó la vida al colombiano y con un servicio también muy poderoso con el que también pudo deshacer la ilusión que tenía el colombiano si no él vio que Nicolás físicamente no estaba bien y lo que hizo fue tratar de moverlo por toda la cancha y presionar lo que fue lo que hizo y creo que le salió muy bien su estrategia y creo que fue un justo ganador el brasileño y Felipe con Nicolás Niño subcampeón en Medellín Estalina López así es Juan Felipe bueno Nicolás lo vimos con mucha molestia mucho dolor durante el juego sí una pequeña molestia del partido de ayer que tuvo un accidente un pequeño accidente contra la pared allá y bueno que una molestia pero pero nada traté de dar lo mejor de mí y nada pues no se pudo dar pero bueno muy contento por el torneo ¿se imaginaba encontrarse brasileño tan fuerte? pues sí sabía que venía jugando muy bien que venía muy sólido pero pues la verdad hoy le salieron muy buenos golpes jugó muy sólido y pues felicitaciones jugó muy bien él la verdad ¿hace cuánto no ha jugado una final? hace alrededor de un año entonces muy contento por mi desempeño en el torneo quería darle el triunfo a Colombia pero bueno no se pudo pero para la próxima las impresiones del subcampeón Juan Felipe muy bien vimos también a lo largo del torneo a una versión mucho más intensa de Nicolás Niño quedamos pendientes por supuesto de volvernoslo a encontrar en el camino para quizá tener una transmisión en la que podamos estar hablando de una victoria para Colombia en su juego usted desde el principio había dicho que es un jugador que se emocionaba mucho con sus puntos que era un jugador más potente que tenía un buen servicio y todo eso nos quedó ahí solamente como en las palabras si porque la verdad no sabía de la molestia que tenía en la espalda y bueno esa molestia le pasó factura se vio muy incómodo sobre todo con su servicio sacando muy incómodo muy lento de lo que hizo el brasileño aprovechó y lo atacó en el servicio todo el tiempo y por eso tuvo tantos quiebres pero sí la verdad que me sorprendió Nico porque Nicolás lo conozco desde mucho tiempo y es un jugador aguerrido que grita bastante en la cancha que celebra bastante y la verdad que sí me sorprendió su forma de tanta pauta y o sea que estaba como como no sé o sea no sé si la lesión lo bajó bastante y no era el mismo Nicolás que se conocía lo cierto es que no le echó la culpa al golpe sufrido en la serie semifinal le entregó todo el crédito a la velocidad y a los buenos golpes del brasileño y qué importante es ya para cerrar esta transmisión especial de Teleantioquia volver a recuperar los eventos internacionales en la ciudad que se vuelva a reactivar el tenis que haya una buena cantidad de deportistas participando que haya una concentración de juego porque hay que volver otra vez a recuperar el sistema y a recuperar los momentos de buen deporte sí claro claro que estos torneos son demasiado importantes para para la ciudad para los tenistas de acá de la ciudad del país venimos de creo que de un año excelente con las elecciones Colombia de 12 y 14 años quedando campeonas y esto creo que motiva mucho más a los niños para para seguir compitiendo y y practicando este deporte Felipe y bueno gracias a a los organizadores de estos órganos y ojalá que sigamos con con esta clase de eventos que le hacen bien a la ciudad claro que sí le hacen bien a la ciudad le hacen bien al país se abren las posibilidades en medio de este momento difícil que vive el mundo del que ya ojalá estemos saliendo de buena manera el tema de la vacunación en nuestro país avanza a un paso importante en algunos países del mundo también la reactivación deportiva es evidente que se realicen finalmente los Juegos Olímpicos después de tantos tropiezos también pues habla de un mensaje para el mundo de los deportistas que están acudiendo a los eventos en medio de burbujas sanitarias que se han controlado bien deportistas que se cuidan que envían también mensajes con esos protocolos de bioseguridad todo eso hace parte de la reactivación que todos queremos empezar a vivir en nuestro día a día por supuesto el deporte también se ha visto tocado en medio de la pandemia producida por el COVID-19 y esperemos que este 2021 pues pueda terminar de la mejor manera para nuestros deportistas para el tenis que hoy estamos viviendo a través de la señal de Teleantioquia la invitación a ustedes amables televidentes es para que estén con nosotros también mañana a las 2 de la tarde con la gran final femenina con la presencia de una colombiana María Paz Ospina que estará en esta gran final femenina frente a la estadounidense Caitlyn Quevedo allí nos volveremos a encontrar mañana a las 2 de la tarde profesor Jaime Restrepo capitán de la selección Colombia Sub-2 y que acaba de conseguir el título suramericano en Lima mil y mil gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial Felipe muchas gracias muchas gracias a vos por esta invitación y verdad que orgulloso de haberme sentado acá con vos en esta transmisión y bueno a todos los televidentes muchas gracias por habernos seguido en este en este gran partido el concepto de un hombre conocedor como el profesor Jaime Restrepo a la liga antioqueña de tenis a la federación colombiana por haber contado con teleantioquea para esta transmisión la hemos logrado y la hemos conseguido gracias a los recursos del fondo único para la televisión del ministerio de las TIC FUTIC amables televidentes mi nombre es Juan Felipe Mejía nos volveremos a encontrar mañana con la final femenina de este circuito mundial Giracosat Ciudad de Medellín un abrazo para todos copa tele antioquia presentó Parada del circuito mundial de tenis Ciudad de Medellín PASO a la final Noticias COMPETA CREACES 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 COMPETA CREACES CREACES COMPETA CREACES COMPETA